Para reír no necesitas, pero con esas mujeres yo me desespero. No se preocupen, mis hijas, que los clientes vienen. Los clientes vienen. Ustedes no se van así peladas de aquí. Bueno, peladas se van a ir, pero no sin muerte. Ojalá, porque mira, ya solamente me queda esa gotica. Salud, chicas. Salud. Yo estoy secada. Sí. No te preocupes. Yo también. No te preocupes, ahorita te enchumban. Ay, ya espero. Eso es lo de mí. Cuéntame, ¿y qué tal te va? Ay, amiga, quiero contar. ¿Qué tal te va con el amigo? Yo tengo un amigo, ay, un amigo muy especial, que me trata como una dama que, ay, Dios mío, que no puedo ni explicarlo. Un amigo, mira, que me encanta, me seduce, me pone así, me pone como yo soy, probosa. Ay, pero qué coincidencia, porque yo también tengo un amigo que me complace, me satisface. Cuando lo tengo conmigo, siento que me caliento, que me pongo así hasta llegar, me encanta, me fascina, de verdad. Ay, pero bebé, pero presentenme a ese amigo, pues. Sí, claro que sí, mi amor, por supuesto, aquí lo tienes. Fue, 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 ahí lo tiene, fue, fue.